Las barras son el ánimo fuera de la cancha que se transmite a sus jugadores. El equipo del barrio Luis López de Mesa de Medellín tiene una barra que canta con fortaleza, animada por Miguel Oquendo. Soy como que es un poquito el payaso de aquí de la tribuna. Bueno, muy contentos por estar aquí en esta final y la barra que nos está acompañando hoy de López de Mesa. ¿Dónde está López? López, 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 López. Miguel hace mucha fuerza porque tiene a su hijo en el equipo. Es una alegría que lo invade cada partido. Le digo que esta semana que fue la inauguración casi me toca ahí en el hospital. Duro, 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 mucha tensión, pero gracias a Dios ganamos y aquí estamos dándole duro para la final. Vamos a la final si os queremos. En el equipo de Cartagena, el barrio Alameda, no son muchos, pero también se hacen sentir. Lina Pérez apoya a su hijo, el arquero de Cartagena, al que llaman Pupilín. Su profesor de arquero en Cartagena por su contextura le puso así, su pupilo, entonces ahí salió el apodo. Desde Cartagena hicieron un viaje de 14 horas para ver a sus hijos. Hasta ahora están encantados con todo lo que han visto en la ciudad de Medellín. Bueno, a mí me ha renovado un poquito la gripa, el clima, somos de la costa, muy caliente allá, acá el clima bastante bajo, nos ha golpeado un poco, pero feliz. Una ciudad hermosa, maravillosa, lugares hermosos por conocer, entonces bueno, feliz, muy feliz y nos sentimos demasiado acogidos por la ciudad y por su gente cálida. Al final, el juego terminó cero por cero, pero lo que menos importó fue el resultado. Gracias.